Tenía estas ideas, ¿no? Tenía también muchas ansiedades por Barcelona, ya sabéis, ¿no? Entonces decía, ¿por qué nadie habla de esto, no? Que voy a sacar como todo esto fuera porque además no me puedo pagar un psicólogo, así que así lo saco. Voy a seguir haciendo mis ideas porque si la gente se siente identificada, pues igual será por algo, ¿no? ¿Puede ser también una forma de hacer alguna especie de educación emocional o terapia para los demás? La gente se lo está cogiendo todo y se lo está tomando como si fuera terapia para ellos también. A mí me hace gracia porque esto es una cosa que se lleva hablando de, bueno, en algunos círculos desde hace tiempo, parece que siempre hay como alguna burbuja de creatividad en Barcelona. Y cuando salen tus vídeos todos nos reímos mucho y tal, pero sigue pasando lo mismo. Es como, ¿qué pasa aquí? ¿Vamos a corregirlo o asumimos que somos así y nos reímos? No, además hay muchos vídeos que hago directamente dirigidos a unas personas. O sea, van sobre unas personas que existen y tal. Y estas personas nunca se sienten identificadas ni aludidas. Incluso me comentan que les gusta el vídeo. El vídeo es de creativo narcisista. ¿Podrás reconocer al creativo narcisista? Porque siempre que te vea, te comentaré en lo que está metido. Ey, Mario, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad. Currándome una película de tal director famoso, dirigiendo cinco videoclips de tales grupos famosos y básicamente codeándome con toda la élite de Barcelona y haciendo mil cosas a la vez que tú debes sin topar de hacer. Siempre hace mil cosas y cada una de ellas es lo más. Mientras que lo que tú haces siempre es lo peor. Ey, Mario, ¿qué tal te va el curro? Pues súper bien, encantado de la vida, el mejor curro de mi puta vida, mi sueño, mi vida realizada. ¿Tú qué hacías? Es que me gusta un montón el síndrome del impostor. También me parece muy guay. Con este justamente mucha gente se ha sentido identificada, sí, sí. Yo sospechaba que sí, o sea, es una cosa que me pasa a mí desde que estos videos empezaron a florecer y a que la gente los empezaba a compartir y tal, y la gente me saludaba por la calle, que es una cosa que yo siempre, toda mi vida he pasado desapercibida, y de golpe que me empezaba a pasar esto era como, no, era como que así les pedía perdón, porque me saludaban y era como, perdón, perdón, lo siento. Disculpadme. Sí, entonces hice este video por eso, pero yo sospechaba que, porque luego leí que se ve que es una cosa que le pasa mucho a las mujeres y tal, a los sí también, pero sobre todo a las mujeres. Entonces, luego vi que fue como tantos, todos mensajes, que luego yo no contesto como a muchos mensajes porque me da cosa, pero los reo, los reo todos. Hablando sobre el video este del síndrome del impostor, me gustan mucho los copies que haces con los videos, porque es verdad que algunos, joder, es real, es como estar haciendo terapia, entre comillas. Justo en este me puse muy Jorge Bucay y pido perdón públicamente por esto, pero es verdad, es que además es verdad, porque a mí me pasaba eso, que yo a veces contaba que estas cosas me abrumaban y la gente se ponía muy pasivo-agresiva con esto. Johan Wall, que trabaja en Radio Primavera Sound, es una de las personas que más veces al día repite frases de tus videos y de hecho tenemos una anécdota. Habías publicado el de Madrid-Barcelona, no, no, perdón, el de tía, sí, Madrid-Barcelona, que el texto es, te sigo en Instagram, y al día siguiente te veo en el mercadillo del Flea Market, que se hace aquí, y justo me crucé y estaba a punto de decir, tía, te sigo en Instagram, pero me corté porque te vi que estabas paseando de domingo y no me apetecía darte ese momento bochornoso. No, no, haberme saludado, que yo, o sea, igual me coge por sorpresa y me quedo en plan, ah, pero siempre saludo de vuelta y pregunto nombres, siempre pregunto nombres, ¿cómo te llamas? Hola, ¿cómo te llamas? Haberme saludado, salúdame cuando quieras. Sí, sí, totalmente, bueno, ahora ya somos colegas, una vez que Johan habla contigo ya eres parte de la familia. Pues ya somos amigos. He hablado de mí en tercera persona, me hacéis bajar a los bajos fondos para hacer entretenimiento en este momento. Lo que tiene es el famoso, Johan. Hablando del vídeo este de Madrid-Barcelona, vamos a escucharlo. Hola, María, ¿te acuerdas de mí? Tenemos un amigo en común que nos presentó en un evento. Claro, me acuerdo, ¿qué tal va todo? Oye, tú eres Camila, ¿no? Que me suenas de Instagram y de verte ensarao. Sí, soy yo, a mí también me suenas, ¡qué guay, jo! ¡Hola! Yo jamás hablaré de temas lacrimógenos en mis vídeos, ni de temas muy importantes porque no me parece correcto. Estos temas son perfectos para ser esto, porque nos hacen reír, el mensaje todos nos hicimos identificados, nos lo pasamos bien y ya está. Rocío, ahora que aludías al tema de este vídeo y de repente corrió como la pólvora o que te llegan mensajes, no sé cómo se asimila esta viralidad. El número de represiones, el número de likes, por suerte, como que yo entré como muy neutral, en plan, no significa nada, porque internet te trata bien un día y al día siguiente te trata como, te da una pata en el culo y te echa de internet. Me daría rabia como hacer un vídeo en plan, ¿cómo estoy llevando todo esto de la fama? Es como, tío, qué fama, ni qué fama, solo son likes en Instagram. No lo haré nunca. Esta campaña contra la sensibilidad me parece horrible también, yo soy una persona sensible y no creo que sea malo. Me parece muy importante también reivindicar este tipo de cosas, aunque sea desde el humor. Sí, sí, vi un monólogo que está en Netflix de Hannah Gadsby y decía, hablaba también sobre este tema, en plan, que la sensibilidad no está mal, ¿no? Que todo el mundo tiene derecho a tener sus razones para quejarse. Y bueno, sí, este vídeo es de mis favoritos porque lo hice como muy enfadada, porque empecé a leer como artículos de Soto y Bars. Pero bueno, ese nombre propio ya has criticado públicamente. Vale, vale. ¿Por qué te retuiteo? No, no, sí, me sigue. De hecho, seguramente escuchará esto. O sea, me sigue en Instagram, me sentí muy sucia, muy rara cuando vi que me seguía. Fui al post del Primavera, del cartel. Esta gente hablaba como si fueran personajes de mis vídeos. En el vídeo hablo del espíritu del Primavera Sound y hablo de lo de haber estado desde la primera edición, que son dos cosas que se repetían un montón en todos los tuits. Gente decepcionadísima, dolida, en plan, este festival es mío, llevo aquí desde la primera edición, no me puedes hacer esto, Gaby Ruiz, no me puedes hacer esto. Y luego lo del espíritu es en plan, habéis traicionado a vuestros fans, al espíritu. ¿Qué espíritu? ¿A quién invocan? ¿A quién invocan? ¿De quién hablan? Por cierto, me pillé el abono del Primavera Sound, ¿tú ya lo tienes? ¿Qué vas a ir a eso? Sí, claro, el cartel es buenísimo, viene Carly Rae, y este año no voy a ir a esa mierda. Es el peor de la historia, es todo reggaetón, reggaetón. Me han decepcionado muchísimo, qué rabia me dio, joder, cuando lo vi me salía a Bilis por la boca con cara a nombre. Pero tampoco vienen tantos de reggaetón, ¿no? Es la primera edición que voy, joder. Fui el primero en entrar el primer día por la primera puerta, en la primera edición, en la primera persona, en la primera fila, en el primer concierto, en la primera hora, joder. Es que no eres con ningún respeto por eso. ¿Hay algún tema o algo que hayas dicho, voy a hacerlo y de repente has dicho, hostia, igual hay demasiada gente que se ofende? No. Qué maravilla.